... Está en juego el título de campeón mundial de salto base 2015. Aquí las mejores imágenes de las rondas clasificatorias para pasar a las finales. En esta modalidad deportiva del paracaidismo, que se realiza desde puntos fijos, el plegado del paracaídas debe ser perfecto y la concentración máxima, porque no hay un segundo paracaídas de emergencia, ni tiempo para accionarlo. En esta modalidad deportiva del paracaídas debe ser perfecto y la concentración máxima, pero no hay un segundo paracaídas debe ser perfecto y la concentración máxima. ... ... ... ... ... ... ... ... ...